... Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde del curso de posgrado. Me han pedido la organización que les recuerde que el bono que tienen en la documentación... ...para la cena de mañana la tienen que canjear en la Secretaría del Congreso... ...antes de las cinco de la tarde de hoy. El que tenga intención de ir, por favor, que lo canjee. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar al Toro Rodríguez por el estupendo curso... ...que ha organizado, tanto por la elección de los temas como de los ponentes. Y le quiero dar las gracias por haber invitado a participar en él como moderador. En esta sesión de la tarde vamos a tocar cuatro temas relacionados con el trasplante hepático. Cuatro temas importantes que tienen un impacto muy importante. Vamos a hablar de la función renal. Como saben, los tratadores de la función renal son muy frecuentes en el contexto del trasplante. Después vamos a hablar de temas relacionados con el hepatocarcinoma. Cómo optimizamos, cómo podemos mejorar los resultados en el hepatocarcinoma. En tercer lugar, nos van a hablar de las complicaciones a nivel pulmonar, del síndrome hepatopulmonar... ...de la hipertensión portopulmonar y su impacto, su relación con el trasplante hepático. Y por último, cómo no, nos van a hablar sobre la relación o el impacto de la histatopatitis no alcohólica... ...en el contexto del trasplante hepático. Vamos a empezar ya por la primera charla, por la primera de esta ponencia... ...que lleva por título preservación de la función renal en el trasplante hepático... ...y que corre cargo de la doctora Esther Molina, de los hospitales antiguos de Compostela. Cuando quieras. En primer lugar, quiero darle las gracias a Manolo, a la Junta y al doctor Casafón... ...por la amable invitación a invitarme a hablar en este curso de posgrado sobre este tema. Un tema que ha ocupado y preocupado mucho al grupo de trasplante al que aquí represento... ...y que espero que para vosotros no haga el efecto del documental de la 2. Lo llevo diciendo todo el día. Y ser un poco amena y que aprendamos entre todos un poquito. Como he comentado, es un problema que conocemos desde hace muchos años... ...y que así ha quedado reflejado en este estudio sobre los datos de registro americano... ...ya en el año 2000 con más de 70.000 trasplantes recogidos... ...de los cuales 40.000 de ellos casi eran trasplantes hepáticos... ...que nos demostró una prevalencia de enfermedad renal crónica terminal de 18% a los cinco años. Más recientemente, en nuestro país, el estudio de Aisberkán está pendiente de publicar... ...nos ha mostrado una prevalencia de aproximadamente un 50% de los pacientes... ...con trasplante hepático evaluados en ese estudio, llamándonos la atención sobre un problema. ...que aproximadamente un 30% de los pacientes eran infradiagnosticados por los clínicos... ...a pesar de que estamos familiarizados con este tema. Se pensaba que la asignación de injertos en función de la gravedad de la enfermedad hepática... ...según el sistema de puntuación MEDA al incorporar la creatinina en su fórmula... ...para el cálculo de supervivencia iba a suponer un aumento de incidencia acumulada... ...de enfermedad renal crónica. Pero se está viendo en los ensayos más recientemente, en los estudios publicados... ...ya con pacientes, con receptores que han recibido injertos hepáticos... ...según este sistema de priorización, que este aumento no se está produciendo. Probablemente por la familiarización con el problema y porque nos estamos anticipando... ...con esas medidas de preservación de la función hepática. Aún así, no debemos estar contentos porque el desarrollo de una enfermedad renal crónica... ...es el trasplante. Impacta significativamente la morbimortalidad de nuestros pacientes. Supone un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de anemia, de hipertensión arterial y osteoporosis. Va a aumentar el pool de pacientes que necesitan un trasplante renal... ...y con ello va a aumentar la mortalidad en lista de espera de trasplante renal. Y además va a impactar sobre la supervivencia de nuestros enfermos... ...cuando desarrollan una enfermedad renal crónica terminal. Pero no solo en este momento. La vida normalmente no anda a saltos y en este caso tampoco. En este estudio sobre la corte de la clínica Mayo nos han mostrado que esto es un continuo. Que hay una asociación directa entre el descenso progresivo del filtrado glomerular y la mortalidad. Y que os quiero decir con esto a la gente no relacionada con el trasplante también. Que no debemos perder un minuto y que debemos estar cuidando estos riñones en todo momento. La prevención debe comenzar antes del trasplante porque hay factores de riesgo de nosotros, los que nosotros ya podemos actuar... ...como los factores metabólicos de riesgo cardiovascular y sobre todo la insuficiencia renal previa... ...que van a determinar un aumento de la prevalencia de la enfermedad renal crónica después del trasplante. No tenemos que olvidar que nuestros pacientes cirróticos son pacientes con más daño renal. Sobre todo de tipo prerrenal sobre el que podemos actuar con diagnóstico temprano y desde luego corrigiendo... ...los factores que pueden producirlo o en caso de complicaciones específicas de la enfermedad. Actuando sobre ella en el síndrome hepatorrenal para cuanto antes volver a resolver esta insuficiencia renal aguda y volver a la situación inicial. Porque la frecuencia de la enfermedad renal crónica tras un trasplante de hígado va a depender sobre todo del daño que estos riñones... ...con el daño que estos riñones lleguen al trasplante. Es lógico pensar, y lo veis aquí abajo, que un riñón dañado que va a recibir continuas agresiones sí o sí después del trasplante... ...eso es inevitable, va a desarrollar con mucha más frecuencia una enfermedad renal crónica... ...con más frecuencia desde luego que aquellos pacientes sin enfermedad renal crónica conocida. Recordaros que el tipo de lesión que padezca el enfermo, la duración de la misma, como observáis aquí... ...o la severidad, aquí está representado en forma del tiempo en el que ha estado el paciente sometido a diálisis antes del trasplante... ...nos va a influir en el desarrollo de enfermedad renal crónica y que el tratamiento, como he dicho antes... ...de una insuficiencia renal aguda antes del trasplante, lo veis aquí en el tratamiento de síndrome hepatorrenal... ...nos va a igualar la supervivencia a la de aquellos pacientes que no tienen un síndrome hepatorrenal antes del trasplante. Con lo cual debemos estar prontos en el diagnóstico y prontos en el tratamiento. Un punto crítico ya en la evaluación del trasplante va a ser diferenciar el daño renal potencialmente reversible... ...para así no trasplantar riñones de los que probablemente podamos recuperar la función de aquel daño no reversible... ...y que nos va a llevar indefectiblemente si no realizamos un trasplante combinado a una enfermedad renal crónica. La línea de división ahí es complicadísimo y como observáis aquí desde luego lo que pasó... ...los primeros años de implantación del sistema MEL fue que progresivamente fueron aumentando el número de trasplantes hepatorrenales combinados. Pero hay unos criterios que por consenso se han establecido en los que no debemos dudar... ...y que debemos conocer desde luego las personas que nos dedicamos a esta evaluación de trasplante. Y son aquellos pacientes con una enfermedad renal crónica terminal con cirrosis e hipertensión postal clínicamente significativa. O aquellos con fallo hepático y un filtrado glomerular menor de 30 ml por enfermedad renal crónica... ...o bien si está conocida con ese filtrado glomerular y proteinuria en rango nefrótico. Aquellos pacientes con insuficiencia renal aguda o síndrome hepatorrenal... ...debemos considerar el trasplante combinado en aquellos que presenten creatinina mayor de 2 mg... ...y diálisis durante 6 o más semanas o si no hemos alcanzado ese número de semanas... ...en aquellos con un filtrado glomerular menor de 25 ml. Desde luego en aquellos con fallo hepático y enfermedad renal crónica... ...en el que en histología se demuestra que hay un daño en más del 30% de glomerulus... ...en glomerulosclerosis o más del 30% de fibrosis en biopsia... ...y siempre que una enfermedad metabólica o genética renal así lo indique. Una vez ya llegamos al periodo del peritrasplante y del postrasplante... ...son tantos los factores que pueden influir en el desarrollo de una enfermedad renal crónica... ...que yo creo que debemos valorar las estrategias individualmente según el caso que se nos presente. Sería ideal identificar una población de receptores de alto riesgo... ...tanto para pacientes con insuficiencia renal aguda como para aquellos que desarrollen una enfermedad renal crónica. Pero debido a todos los factores que influyen en esto es verdaderamente difícil. Ya veis que es más que habitual la incidencia de una insuficiencia renal aguda en el postrasplante inmediato. Y desde luego los factores que más influyen en ellos y esto es de sentido común como veis en ese score... ...que nos han hecho según análisis multivariante es el de una función renal previamente dañada... ...un melalto, o sea, una función hepática deteriorada antes del trasplante... ...y la inestabilidad del paciente en el periodo peritrasplante. Muchísimo más difícil, y yo creo que aquí es que ni las matemáticas ayudan ni con la página web... ...es determinar qué pacientes están en riesgo de una disfunción renal crónica en trasplante hepático. Y por ello, o sea, ya me salto todo esto y creo que deberíamos tratar de forma universal a todos los pacientes... ...por igual y utilizar en todos ellos estrategias de preservación de esta función renal. Estrategia que básicamente se basa en disminuir la exposición al inhibidor de la calcineurina... ...tanto en las fases de inducción como de mantenimiento. Porque aunque hemos mencionado muchos factores en el desarrollo de la enfermedad renal crónica... ...desde luego la nefrotoxicidad por inhibidores de calcineurina es el que se encuentra debajo de la mayoría... ...en la mayor parte del desarrollo de esta disfunción renal. En ese estudio, en este estudio que presentamos aquí, hasta en el 73% de pacientes... ...los que se sometieron a biosepática, se observó que el daño se debía a estos fármacos. Porque la vasoconstrucción que causa seria de la arteriola eferente y que se relaciona con los niveles... ...va a causar en el riñón una afectación glomerular, tubular y en vasos... ...que nos va a desencadenar esa insuficiencia renal. Con lo cual es importante la disminución de estos niveles y en qué margen trabajamos... ...con tranquilidad y seguridad en trasplante hepático. Yo creo que hasta ahora nos hemos movido mucho en un estado de inmunosupresión... ...más próximo al de trasplantado renal y cada vez tenemos más evidencias... ...como este estudio realizado en el King College por un compañero nuestro... ...y que casi 500, siguiendo 500 trasplantados con biosias por protocolo... ...y con un tiempo medio largo de 7,3 años, se observó que con niveles de entre 7 y 10 nanogramos... ...mililitro la tasa de rechazo agudo era más baja, la de rechazo crónico también... ...y sobre todo había una menor pérdida del injerto y una mayor supervivencia... ...que con niveles más elevados o más bajos sin modificaciones en la disfunción renal. Y veis en esta serie oriental que incluso pues sólo esta disminución de los niveles de tacro... ...puede ser beneficiosa para disminuir una tasa de enfermedad renal crónica. Hay veces que no nos sentimos tan cómodos en estos pacientes por signos de rechazo... ...o porque incluso queremos disminuir más los niveles y tenemos otras opciones... ...como son las combinaciones con inmunosupresores menos nefretóxicos de los que disponemos. Y así se observó, este es un estudio multicéntrico francés controlado y lectorizado... ...que las dosis reducidas de tacrolimus con micofenolato en la inducción frente... ...a dosis estándar de tacrolimus disminuía o se han conseguido disminuir la tasa de disfunción renal... ...también la tasa de rechazo y un mejor control metabólico del paciente. La combinación con otro fármaco no nefretóxico, el Everolimus... ...en un estudio también multicéntrico aleatorizado y controlado mostró similares ventajas. Y veis aquí que en el brazo de Everolimus con dosis reducidas de tacro frente a de tacro convencional... ...existía también menor tasa de rechazo bioseado, aunque no tratado... ...y sobre todo una mejor tasa de un mejor filtrado glomerular frente a aquellos que utilizaban dosis estándar de tacrolimus. Veis que ha desaparecido un brazo, el brazo de Everolimus en monoterapia... ...porque debió interrumpirse debido a una elevada tasa de rechazo al realizar la suspensión del inhibidor de calcineurina. Y lógicamente el filtrado comienza a ser mejor cuando disminuimos, o sea, cuando se introduce el Everolimus... ...y se reducen las dosis de inhibidor de calcineurina, de tacrolimus. El otro fármaco de la familia del EMTOR, este estudio ha salido el año pasado, no ha mostrado los mismos beneficios que el Everolimus. Los resultados se han publicado en el 2014, a mí me ha llamado muchísimo la atención, a pesar de que era un estudio realizado entre 2001 y 2003. Los autores apelaban a que debíamos estar advertidos del posible riesgo de esta combinación... ...y por eso decidieron comunicarlo tan tardíamente. El diseño es muy similar al del Everolimus, solo que se introduce el Sirolimus desde el momento del trasplante, reduciendo las dosis... ...y lo que observaron fue una menor supervivencia del paciente, del injerto, a expensas de una elevada tasa de efectos secundarios precoces... ...sobre todo de sepsis, no sé si había mucha inmunosupresión, y un mayor número de algo que ya conocemos por el warning de trombosis de arteria hepática... ...que no alcanzó significación estadística, pero quizás pudiese estar a ese nivel. Bueno, la minimización absoluta es retirar el inhibidor de calcineurina, y es posible, porque ya hemos visto que en el estudio anterior el brazo cayó. Bueno, este ensayo multicéntrico alemán, el PROTET, con una pauta mucho más conservadora, paulatina, disminuyendo progresivamente las dosis de inhibidores de calcineurina... ...y con un paraguas atrás, que veis aquí, de anticuerpos antireceptores de interleuquina 2, pues consiguió sin problemas, sin diferencias en supervivencia del paciente... ...el injerto, sin mayor tasa de rechazo, obvio, si ha tratado o no, mejorar la función renal de forma similar a lo que se había visto en el ensayo con el verolimus y dosis reducidas de tacro. Ahora que la pregunte si es necesario, porque aquí nos falta un brazo control, que es el de niveles de inhibidor de calcineurina reducido. Simplemente decir que es posible, si fuese necesario. Pero no sé hasta qué punto es imprescindible. No hay pacientes que ya hemos visto que están en riesgo, pueden desarrollar una disfunción renal aguda posoperatoria. En estos casos podemos hacer algo. Pues también se ha observado el beneficio de la asociación de tacrolimus y mecofenolato. Pero no solo eso, parece que apoyados por anticuerpos antireceptores de interleuquina 2, una administración retrasada del inhibidor de calcineurina... ...consigue una menor alteración del filtrado glomerular en el post-trasplante inmediato y, como veis aquí, una menor tasa de rechazo con la misma supervivencia del injerto y el paciente. Y esto fue lo que llevó, en el consenso de 2009, a proponer esta pauta como la pauta de protección renal de insuficiencia renal aguda post-trasplante. Realizando inducción con anticuerpos antireceptores de interleuquina 2 o antitimoglobulina, micofenolato y esteroides desde el día cero... ...y un retraso en la introducción de inhibidores de calcineurina, utilizando además dosis más bajas, entre 4 y 6 nanogramos, en los primeros días post-trasplante. Bueno, veis que es el 2009, pues en nuestro grupo de trasplante, adelantándose en el tiempo, esta pauta ya era empleada... ...y se comunicaron los resultados en el 2002, similares a los que se han descrito, con una mejoría de la función renal en este momento... ...evaluada por creatinina, consiguiendo una normalización hasta en el 80% sin un aumento de rechazo agudo ni de supervivencia del injerto. Habéis visto también que el 50% de los pacientes, hagamos lo que hagamos y esto lo estamos haciendo, van a desarrollar una enfermedad renal crónica a día de hoy. En este caso, nuestros objetivos deben cambiar. Lo ideal debería ser revertir la situación de disfunción renal post-trasplante... ...pero a veces nos tenemos que conformar con detener la progresión de la disfunción y mejorar esos parámetros de función renal... ...para así evitar o reducir el impacto de la disfunción renal sobre supervivencia, morbilidad, calidad de vida y costes de la enfermedad. Desde luego debemos pedir ayuda a nuestros compañeros nefrólogos, que saben mucho, y seguir trabajando en la inmunosupresión. Reducir hasta el límite inferior del rango terapéutico y, como hemos dicho, asociar otros fármacos no nefrotóxicos. Veis en todos estos trabajos que utilizaron una combinación de inhibidor de calcineurina a dosis reducidas con micofenolato... ...tanto en series de casos como estudios controlados, se observó en todos ellos una mejoría de esa tasa de filtrado glomerular. Pero no solo eso, se observó también un beneficio en este metanálisis con un elevadísimo número de pacientes. Un beneficio en la supervivencia de los pacientes en los grupos tratados de esta manera. Nuestro grupo de trasplante, también como en otros en España, yo creo que es la pauta que utilizamos en la mayoría... ...comunicamos nuestros resultados con este protocolo de protección renal en el año 2010, incluyendo 74 pacientes con una disfunción renal crónica... ...ya de tiempo de evolución y con factores predictivos de progresión. La pauta ya os la he comentado antes y decir que encontramos mejoría de la función renal en todos los grupos separados en severidad de la función renal en el momento del inicio. Pero lo que quiero llamar la atención es sobre un mensaje más importante. Que se conseguía una recuperación de la función renal en un porcentaje mayor de pacientes cuanto antes disminuíamos la exposición al inhibidor de calcineurina. Cuanto antes actuemos, más beneficios vamos a obtener. ¿Podemos hacer algo más? Pues ya lo comentamos antes también. Pues se puede sustituir el fármaco más nefrotóxico, el inhibidor de calcineurina, por otro no nefrotóxico. El más frecuentemente utilizado ha sido fármacos de la familia del entor. Aquí os muestro también un elevado, ya no cabía más en la tabla, número de trabajos. Los que veis que si bien al principio el sirolimus no conseguía esas diferencias, ese beneficio claro, probablemente por una retirada en un elevado porcentaje por eventos adversos, en los últimos estudios comunicados sí parece existir un beneficio en la mejoría del filtrado glomerular en nuestros pacientes. También nuestro grupo de trasplante ha comunicado sus resultados con esta pauta de disminución, de retirada de inhibidor de calcineurina, sustituyéndolo por el verulimus asociado al micofenolato, en 26 pacientes que como veis también tenían un elevado, un tiempo prolongado de progresión de la enfermedad renal y todavía en un porcentaje mayor factores de riesgo de progresión. Y observamos lo mismo, conseguimos retirar en todos los pacientes el inhibidor de la calcineurina. A dos años en seis pacientes sí tuvimos que retirar el everulimus, pero conseguimos una mejoría, sobre todo inicial de la función renal, que se mantuvo en el tiempo sin mayor pérdida del injerto y sin mayor mortalidad. ¿Por qué está retirada? Pues por un problema que ya conocéis todos de los inhibidores del emetor, que había un número de pacientes en el que se desarrollaba una proteinuria en ocasiones progresivas, son estos seis pacientes, y acompañando a ello un deterioro de la función renal obligándonos a esta suspensión. Cuando evaluamos a los pacientes en función de la presencia o no de proteinuria, vimos que aquellos que no desarrollaban proteinuria eran los que mayor beneficio conseguían en mejoría de tasa de filtrado glomerular. Y cuando se evaluó en un análisis multivariante cuáles eran los factores más influyentes en la recuperación de la función renal, si bien la proteinuria no alcanzó significación estadística, vuelvo al mismo mensaje. Cuanto antes empezábamos, cuanto menos daño renal había, mejores resultados conseguíamos, y es el mensaje con el que nos tenemos que quedar. Bueno, ¿queda algo más? Pues también podemos plantearnos la sustitución del inhibidor de calcineurina por micofenolato, y aquí se ha intentado, ya veis en numerosas series y en ensayos también controlados, podemos simplemente dar un mensaje acerca de ello. Sí, se consigue una mejoría de la tasa de filtrado glomerular, pero a expensas de una mayor tasa de rechazos. ¿Y eso quiere decir que no se puede hacer? No, pues que quizás haya que seleccionar bien a los pacientes, aquellos que estén estables con más tiempo en el post-trasplante, y plantearnos en estos casos esa sustitución. Y estos son mis mensajes finales. Que la disfunción renal es una complicación frecuente en la evolución del trasplante hepático, que aumenta significativamente la morbi-mortalidad del receptor. Que la prevención de la disfunción renal debe iniciarse antes del trasplante, esto para toda la gente que no está dentro de grupos de trasplante, con control adecuado de los factores de riesgo cardiovascular, diagnóstico precoz, y manejo agresivo de la insuficiencia renal en el cirrótico. La disminución individualizada de disposición al inhibidor de calcineurina, asociado o no a micofenolato, micofenólico e verolimus, ayudará a prevenir el desarrollo de la disfunción renal post-trasplante, sin un aumento significativo en la tasa de rechazos. El retraso en la administración de tacrolimus, apoyado por anticuerpos antireceptores de interleuquina 2, micofenolato y esteroides, es hoy en día la pauta de lesión en pacientes con riesgo de desarrollo, de insuficiencia renal post-trasplante o tras la aparición de la misma. Las estrategias de reducción del inhibidor de la calcineurina con apoyo de micofenólico, incluso su sustitución por verolimus o micofenolato, en casos seleccionados, son eficaces en la disfunción renal crónica post-trasplante. Recordar una y otra vez que las medidas correctoras tempranas son las que proporcionan los mejores resultados, y con ello esperamos que estas estrategias de preservación de la función renal tengan impacto final en la supervivencia, en la morbilidad, en la calidad de vida y en el coste del tratamiento de estos pacientes. Gracias. Muchas gracias, Esther. Pasamos al segundo tema, que lleva por título Prevención de la reciba del hepatocarcinoma tras el trasplante y de la selección a la inmunosupresión, presentada por el doctor Javier Bustamante, del Hospital de Cruces de Belva. Buenas tardes a todos. Yo también, en primer lugar, quisiera agradecer a Manolo Rodríguez y a Fernando Casafón la oportunidad de participar en este curso. Y yo voy a dedicar los siguientes minutos de mi parte correspondiente del documental de la 2 a hablar de la prevención de la recidiva del hepatocarcinoma tras el trasplante, un tema bastante controvertido porque no hay mucha evidencia científica en este campo. Todos sabemos que el hepatocarcinoma es una indicación muy frecuente de trasplante y más que lo va a ser en el futuro porque ya quedan pocas dudas de que el trasplante hepático es el mejor tratamiento de elección para pacientes seleccionados con hepatocarcinoma. Y, por tanto, nuestra pulsión como médicos es intentar maximizar el número de pacientes con hepatocarcinoma curables con trasplante y, además, hacerlo sin aumentar el número de recurrencias y en un delicado equilibrio, además, intentando no perjudicar a los otros candidatos sin hepatocarcinoma, mayormente pacientes con insuficiencia hepática que no tienen otra opción terapéutica y para los cuales el beneficio terapéutico del trasplante es incluso mayor que en los pacientes con hepatocarcinoma. Incluso con criterios muy prudentes de selección, la recurrencia acontece en 10-15% de los pacientes y estas cifras aumentan rápidamente a medida que abrimos la mano en la selección de criterios. Pero sí cabe esperar que en el futuro las recurrencias realmente sean un problema clínico relevante porque, como ya he comentado, cada vez trasplantamos más pacientes y vamos a trasplantar más pacientes con hepatocarcinoma, cada vez hay más tendencia a utilizar estrategias de expansión de criterios y estrategias de downstaging y, además, utilizamos estrategias de priorización para que los pacientes que percibimos con mayor riesgo de problemas en lista de espera accedan rápidamente al trasplante. Las consecuencias clínicas de la recurrencia son demoledoras. Una gran parte de los pacientes presentan recurrencia en los dos primeros años, casi siempre en forma de enfermedad diseminada, con un impacto dramático en la supervivencia, sobre todo cuando son recurrencias precoces y, sorprendentemente, la recurrencia es ya hoy, según los datos del Registro Europeo, la segunda causa de muerte en aquellos pacientes trasplantados que han sobrevivido a las complicaciones generales del posoperatorio. Además, como veremos más adelante, las opciones terapéuticas son francamente limitadas. Los factores de riesgo de recurrencia del hepatocarcinoma en cirrosis son bien conocidos, dependen del tamaño, del volumen tumoral, del número de nódulos, de la invasión vascular, de la satelitosis, de aspectos histopatológicos y también de los niveles de alfa-fetoproteína, que no son sino marcadores subrogados de tumores con un perfil agresivo. Los factores de riesgo de recurrencia del hepatoma en el post-trasplante son los mismos y a los que se añade, además, el efecto nada beneficioso de la inmunosupresión. De todas formas, si tenemos en cuenta que las recurrencias post-trasplante aparecen habitualmente de forma precoz en pacientes de forma diseminada y en pacientes con un hígado supuestamente sano, está claro que, aunque los factores de riesgo sean muy parecidos, desde luego el mecanismo fisiopatológico tiene que ser completamente diferente y, de hecho, depende de la presencia antes del trasplante o durante el trasplante de enfermedad mínima residual extrahepática en forma de células tumorales circulantes y o de micrometástasis que, en el contexto y bajo el influjo de la inmunosupresión, acaban produciendo una recurrencia que puede ser precoz, como ya he dicho, o tardía con un pronóstico discretamente mejor. Por tanto, el primer área en el que tenemos que actuar es el de la selección de pacientes y selección de pacientes en este contexto significa intentar identificar aquellos pacientes que tengan un bajo riesgo de enfermedad mínima residual extrahepática. A día de hoy, nadie duda que, en este sentido, los criterios morfológicos de Milán son los que mejor seleccionan pacientes con un perfil biológico favorable que se refleja luego en la baja tasa de recurrencia o la aceptable tasa de recurrencia que tienen estos pacientes. A nadie se le escapa tampoco que estos criterios son muy restrictivos y dejan fuera a otros pacientes que probablemente también se podrían beneficiar del trasplante como tratamiento. A lo largo de los años se han publicado multitud de distintos criterios y modelos. Aquí tengo reflejados unos pocos, solo aquellos que están validados prospectivamente o tienen algún metanálisis. Algunos de estos criterios están centrados exclusivamente en criterios morfológicos, pero en los últimos años han aparecido nuevos criterios que intentan incorporar factores biológicos como la alfacetoproteína. En general, se puede decir que estos criterios sí que permiten trasplantar a más pacientes con hepatocarcinoma con un riesgo asumible de recurrencia, pero tienen dos limitaciones importantes. La primera de ellas es que, en realidad, tienen mucho solapamiento con los criterios de Milán, de tal manera que los pacientes a los que realmente, pacientes con criterios expandidos a los que realmente ofrecemos el trasplante, en realidad son muy pocos, entre un 5 y un 15%. La otra limitación es que, cuando luego miramos los resultados en el explante, vemos que el margen de maniobra es muy estrecho y en cuanto nos sobrepasamos ligeramente de los criterios de selección preestablecidos, el riesgo de recurrencia aumenta de forma muy importante. A lo largo del tiempo también se han propuesto otros criterios de selección independientes de los aspectos morfológicos. Algunos de estos criterios son biológicos, aquí incluiríamos también temas como el downstaging y demás, que ahora no voy a profundizar, aspectos anatomopatológicos, aspectos radiológicos y también aspectos genómicos y moleculares, pero bien sea porque la experiencia con ellos es limitada o porque no han sido validados prospectivamente o porque vienen de series muy pequeñas o porque son directamente experimentales, pues realmente la utilidad clínica de estos otros criterios no está establecida y, por tanto, a día de hoy y hasta que no dispongamos de un marcador radiológico o molecular de invasión microvascular, es muy poco probable que nos podamos salir mucho de los criterios morfológicos de Milán. Otro área en el que podemos actuar es lo que he denominado factores perioperatorios. El mes pasado se ha publicado un estudio basado en el registro americano de trasplante que demuestra que aquellos pacientes trasplantados con órganos añosos tienen una tasa de recurrencia mucho más alta que aquellos trasplantados con órganos más jóvenes, obviamente, teniendo en cuenta cuál es la situación del trasplante, pues esto probablemente no tenga mucha traslación a la práctica. Es un efecto que ya conocíamos de alguna manera con el virus C. Existe, todavía se mantiene la polémica con el tema del donante vivo y existen también multitud de datos experimentales normalmente focalizados en la inflamación y en la isquemia o reperfusión que intentan ver el impacto que tienen estos factores desde el punto de vista de la recurrencia, pero esto tampoco a día de hoy tiene una traslación clínica obvia. Existen también otros aspectos técnicos que los cirujanos conocen bien que implican pues intentar manipular lo menos posible el hígado nativo y evitar dispositivos de recuperación de células que bueno, pues no viene ahora al caso. Tercer área importante en el que podríamos actuar es el de tratamiento adyuvante y esto conceptualmente está claro. necesitamos un tratamiento de tratamientos que eliminen las micrometástasis y las células tumorales circulantes antes de que den lugar a la recurrencia. Por desgracia la experiencia en este campo es muy limitada o bien son tratamientos tóxicos o bien son tratamientos de los cuales no hemos vuelto a saber nada o son tratamientos directamente experimentales que no permiten cambiar la estrategia en este campo de los inhibidores emetor hablaré más adelante y por desgracia el sorafenipo recientemente han salido los datos del estudio STORM de tratamiento adyuvante en pacientes cirróticos supuestamente curados y el resultado del estudio ha sido negativo lo cual pues desmotiva mucho a la hora de intentar aplicar esta misma estrategia en pacientes trasplantados. a nivel de la vida real pues también utilizamos en los pacientes trasplantados algunos fármacos que tienen un efecto adyuvante low cost por así decir pero no está muy claro cuál es el impacto que esto tiene desde el punto de vista de la recurrencia. Obviamente otro área en el que podemos actuar es el de la inmunosupresión es bien sabido que la asociación de cáncer con inmunosupresión es una mala alianza es bien sabido también que los inmunosupresores se asocian con una tasa elevada de neoplasias de novo y también sabemos que no todos los inmunosupresores tienen el mismo efecto en este sentido todos estos datos son normalmente del área del trasplante renal que llevan más años que nosotros en esto pero con respecto al hepatocarcinoma como es un área mucho más específica y además es el único tumor de órgano sólido que se trasplanta pues los datos son mucho más limitados. De los inmunosupresores de apoyo que utilizamos en principio pues no hay datos específicos pero parece que no están particularmente implicados en la recurrencia no podemos decir lo mismo de los anticalcineurínicos que además es su obvio efecto sobre la inmunovigilancia son fármacos con un efecto oncogénico directo que se traslada a la clínica pues por la como ya he comentado elevada incidencia de neoplasias de nuevo post-trasplante y probablemente también en la elevada tasa de recurrencias de hepatoma post-trasplante aunque en esto hay que decir que sorprendentemente no hay estudios específicamente diseñados para aclarar estos puntos afortunadamente tenemos otro grupo de fármacos como son los inhibidores emetor que por un lado son eficaces inmunosupresores y por otro lado potentes agentes antineoplásicos bien conocidos en oncología donde se utilizan como tratamiento de segunda y tercera línea en distintos tumores y también hay bastantes datos que sugieren que en el entorno del trasplante los inhibidores emetor se asocian con una menor incidencia de neoplasios de novo y lo que nos interesa aquí con una menor tasa de recurrencia del hepatocarsinoma efectivamente hay multitud de estudios por desgracia casi todos retrospectivos no controlados pero en los cuales sistemáticamente se observa que existe un beneficio de supervivencia específico para los pacientes trasplantados que reciben pautas con inhibidores emetor en su régimen de inmunosupresión y también hay varios metaanálisis que confirman el beneficio en términos de recurrencia y de supervivencia de los pacientes que reciben inhibidores emetor incluso en aquellas poblaciones de pacientes trasplantados que tienen un perfil pues desfavorable del hepatocarcinoma para salir de dudas si realmente este es el efecto de los inhibidores emetor necesitaríamos un estudio prospectivo a gran escala con largo seguimiento para que nos permitiese definir el papel de estos fármacos en el trasplante por hepatocarcinoma este estudio existe es el famoso estudio Silver está en marcha desde hace yo creo que unos 10 años tiene más de 500 pacientes incluidos está ya cerrada la base de datos y a día de hoy nadie sabe nada del estudio por tanto a la pregunta de si realmente con los inhibidores emetor tenemos ese fármaco mágico que por un lado es un eficaz inmunosupresor y por otro lado un potente agente antineoplásico pues no se puede dar una respuesta basada en la evidencia y además hay algunos aspectos pues que desde el punto de vista de la mentalidad del trasplantólogo pues sorprenden no hay que olvidar que las dosis que utilizamos nosotros para frenar la respuesta inmune son infinitamente más pequeñas que las que utilizan los oncólogos para intentar bloquear un proceso hiperactivado y aberrante como es el cáncer y por otro lado ya en nuestro área pues también es verdad que todos los estudios en los que se ha empleado Everolimus en el contexto del hepatocarcinoma sobre cirrosis pues han resultado negativos tanto en los estudios de primera línea como los de segunda línea como solo o acompañado por otros por tanto el punto de partida no es muy prometedor en este sentido y bueno realmente sí que existen algunos estudios que intentan analizar si este efecto oncológico existe realmente a las dosis que utilizamos en el trasplante existe un único trabajo y esto ya es sospechoso que demuestra que el sirolimus a las dosis que utilizamos en el trasplante tiene la capacidad para inhibir la proliferación de células de hepatoma humano in vitro por otro lado sabemos que incluso con dosis y niveles muy bajos los inhibidores de SEMETOR son potentes antiangiogénicos y en ese sentido bueno pues podría tener su relevancia en el campo del hepatocarcinoma y también recientemente se ha publicado que los inhibidores de SEMETOR tienen la capacidad de preservar parcialmente la respuesta inmune antitumoral pero en su conjunto estos argumentos pues resultan de poco peso para las grandes expectativas que tenemos desde el punto de vista oncológico y yo creo que a día de hoy ninguno de nosotros duda de que el efecto del Everolimus probablemente no sea un efecto directo sino un efecto indirecto que deriva de su capacidad para en asociación con Tacrolimus permitir una reducción muy significativa de la exposición a Tacrolimus de esto existen muchos datos pero recientemente el doctor Rodríguez Peralvarez que creo que anda por ahí pues publicó este trabajo muy interesante que es el mismo que ha comentado Esther también en el que demuestra que niveles elevados de anticalcino urínico solo ya durante el primer mes post-trasplante duplica el riesgo de recurrencia del hepatocarcinoma en un rango comparable al de la invasión microvascular por tanto bueno pues no se puede decir más que lo que hay pero la siguiente pregunta es todo esto como se puede trasladar a la clínica como es el manejo del paciente que tiene este problema aquí lo primero que tengo que recordar es que todo lo que viene ahora son propuestas basadas en opiniones de expertos estudios con bajo grado de evidencia y experiencias locales que a día de hoy no existe evidencia suficiente para recomendar una estrategia preventiva o terapéutica en la recurrencia del hepatocarcinoma post-trasplante y que dado que es un área muy 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 específica de momento no son esperables nuevos estudios prospectivos bien diseñados en este campo bueno con respecto a la prevención de la recurrencia no voy a repasar lo que ya he dicho hasta ahora evidentemente tenemos que seleccionar bien a los receptores tenemos que manipular lo menos posible el órgano enfermo sabemos que el tratamiento adyuvante pues realmente a día de hoy no nos sirve de gran ayuda y podemos actuar sobre la inmunosupresión en lo que habitualmente se llama inmunosupresión individualizada que a mí no es un concepto que me guste demasiado y que pues en principio estaría indicado planteárselo en lo que podríamos llamar receptores de alto riesgo por buscar una definición de lo que es un receptor de alto riesgo yo me quedaría con los datos que podemos sacar del estudio de la pieza del explante y consideraríamos pacientes de alto riesgo aquellos que exceden claramente los criterios preestablecidos de trasplante aquellos que presentan un hepatocarsinoma mal diferenciado aquellos que tienen invasión microvascular con o sin satélites y también aquellos que después del trasplante persisten con alfaceto elevada o peor aún presentan un aumento progresivo del alfaceto después del trasplante nosotros y esto es la práctica en el hospital de cruces a estos pacientes les proponemos lo que llamamos más bien una inmunosupresión adyuvante y insisto solo a los pacientes que se intuyen de alto riesgo inicialmente y siguiendo el estudio de registro del everolimus que también ha comentado Esther antes pues hacemos la inmunosupresión según la pauta habitual evitando la sobreexposición a tacrolimus obviamente y a partir de la cuarta sexta semana empezaríamos una introducción acelerada de everolimus con una minimización rápida de tacrolimus retirando además simultáneamente el micofenolato esta estrategia es la misma que la del estudio de registro y nos garantiza que al menos en términos de seguridad y eficacia desde el punto de vista del trasplante pues el paciente no va a tener ningún perjuicio si además tiene un beneficio oncológico pues bienvenido sea insisto que de todas formas a falta de otras evidencias nosotros reservamos esta estrategia de tratamiento para aquellos pacientes con criterios de alto riesgo y obviamente tampoco lo aplicamos en pacientes que tienen contraindicaciones al everolimus otro aspecto del cual tampoco hay mucha evidencia es cuál puede ser el protocolo de seguimiento en estos pacientes bueno en general nosotros lo que hacemos a los pacientes a todos los pacientes trasplantados por hepatocarcinoma se les hace una determinación de alfaceto con cada analítica en los pacientes con alto riesgo de recurrencia pues hacemos tags con más frecuencia en los de bajo riesgo de recurrencia y con respecto a la utilidad en el screening del PET pues realmente hay muy pocos datos al respecto la idea pues es prometedora pero realmente con los datos que hay hoy en día no puedo no puedo responder a esta pregunta y ya llegando al final de la charla ¿qué podemos hacer con aquellos pacientes que tienen la terrible desgracia de tener una recurrencia? aquí lo primero es definir bien cuál es el perfil de la recurrencia porque aquellos pacientes que tienen una recurrencia precoz tienen un pronóstico tan malo a corto plazo que parece difícil pensar que médicamente podamos hacer algo para cambiar el pronóstico en los pacientes que tienen una recurrencia tardía lo que hacemos nosotros es primero minimizar globalmente la inmunosupresión introducir los inhibidores emetor y reducir o si se puede retirar totalmente el anticalcineurínico a partir de ahí ya los siguientes pasos dependen del perfil de la recurrencia en aquellos pacientes con recurrencia exclusivamente hepática si la recurrencia es resecable pues se plantea la cirugía ya que es el único tratamiento que realmente puede cambiar la supervivencia y además planteamos una cirugía pues en general con criterios francamente liberales dado que habitualmente es sobre un hígado sano en el paciente que no es resecable pues se plantea la posibilidad de tratamientos locoregionales y si esto no es posible o el paciente progresa pues añadiríamos orafenil en los pacientes con recurrencia extrahepática el planteamiento es similar si la recurrencia es resecable se intenta una resección bastante decidida si el paciente tiene una presentación intratable o una progresión intratable añadiríamos orafenil con respecto a los pacientes con recurrencia precoce he dicho que el mangen de maniobra pues por desgracia es muy estrecho aquí también lógicamente minimizaríamos inmunosupresión introduciríamos los emetor intentaríamos reducir o quitar los anticalcineurínicos pero aquí hay un matiz importante en los pacientes que debutan con una enfermedad supuestamente localizada o oligonodular en vez de tirarnos en plancha para hacer un tratamiento agresivo aquí realmente esperaríamos daríamos un periodo de observación de dos meses por decir algo en el cual quizás podríamos ofrecer tratamiento a lo corregional y el objetivo de esta estrategia es intentar no operar agresivamente a pacientes que probablemente poco después van a manifestarse como una recurrencia diseminada en aquellos pacientes que ya debutan que o bien progresan o debutan como enfermedad diseminada o tienen progresión intratable pues aquí también añadiríamos sorafenil esto de asociar Everolimus y sorafenil tampoco tiene mucha base científica pero sí que es cierto que son fármacos con un mecanismo de acción complementario y probablemente efectos sinérgicos y de hecho pues esta estrategia se ha aprobado repetidas veces hay multitud de pequeños estudios generalmente retrospectivos de cohorte no controlados que exploran esta estrategia de tratamiento en una situación tan desesperada como la recurrencia post-trasplante y realmente a día de hoy lo más que se puede decir es que esta combinación tiene un perfil de seguridad aceptable en el cual la mayor parte de la toxicidad deriva del sorafenil y tiene un perfil como el que ya conocemos y un manejo también similar que esta combinación probablemente esa combinación probablemente tenga un cierto beneficio de supervivencia sobre todo si lo comparamos con series históricas pero evidentemente este beneficio de supervivencia no es atribuible solo al tratamiento sistémico sino también al hecho de que a los pacientes hoy en día los diagnosticamos antes intentamos además un tratamiento multimodal ciertamente agresivo de todas maneras harían falta estudios prospectivos que seguramente no van a tener lugar nunca para conocer bien la seguridad y la eficacia de estas estrategias de tratamiento sistémico muchas gracias 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 Javier pasamos a la tercera ponencia lleva por título complicaciones pulmonares en la cirrhosis hepática implicaciones en el trasplante hepático a cargo del doctor Juan Manuel Pascasio del hospital Vigenes Rocío de Sevilla Buenas tardes en primer lugar quiero agradecer a la junta directiva de la EH y de manera muy especial a mi buen amigo Manolo Rodríguez por haberme elegido para participar en este curso quiero decir que constituye para mí todo un privilegio y un honor hacerlo coincidiendo con el 40 aniversario del congreso de esta sociedad el tema que se me ha asignado es las complicaciones pulmonares de la cirrosis hepática y las posibles implicaciones que pueden tener en el trasplante hepático realmente un paciente cirrótico podemos encontrar afectación pulmonar de varias maneras la forma más frecuente es que coexista la enfermedad pulmonar crónica con la propia cirrosis hepática esto ocurre aproximadamente en un 25 un 30% de pacientes cirróticos que tienen asociada enfermedad pulmonar otra forma puede ser el que haya manifestaciones pulmonares dentro de la propia de la propia pulmonares y hepáticas dentro de la propia enfermedad como puede ocurrir por ejemplo en la cirrosis biliar primaria todos conocemos el hidrotorase hepático como complicación de la cirrosis hepática pero yo me voy a referir a dos síndromes genuinos pulmonares asociados a la existencia de hipertensión portal como son el síndrome patopulmonar y la hipertensión portopulmonar entrando de lleno en el síndrome hepatopulmonar decir que se define el síndrome hepatopulmonar como la existencia de alteración en la oxigenación arterial en presencia de hipertensión portal y o enfermedad hepática y causada por la existencia de vasodilatación intrapulmonar la prevalencia que se ha referido en diferentes estudios ha sido muy variable entre el 4 y el 33% debido fundamentalmente a las características de la población y sobre todo a los diferentes criterios gasométricos que se han utilizado para definir el síndrome así como en la posición en que se tomaba la gasometría arterial que puede hacer que varíen los resultados en un estudio prospectivo que hicimos en nuestra unidad encontramos una prevalencia en candidatos a trasplante del 25% utilizando como criterio diagnóstico un gradiente alveolo arterial de oxígeno mayor o igual a 20 milímetros de mercurio no está clara la relación del síndrome hepatopulmonar ni con el grado de disfunción hepática ni con la gravedad de la hipertensión portal ni con la etiología ciertamente en el estudio realizado en nuestra unidad encontramos asociación tanto con la presencia de ascitis como con la mayor puntuación del child-pug desde el año 2004 un comité de expertos una reunión de expertos fijó el criterio diagnóstico a partir del cual poder establecer el síndrome hepatopulmonar se fijó en un gradiente alveolo arterial de oxígeno igual o superior a 15 milímetros de mercurio mayor de 20 milímetros de mercurio si el paciente tiene más de 64 años y realizando la gasometría en posición sentada se fijó la severidad del síndrome hepatopulmonar en función de la PO2 de tal manera que los pacientes que tenían una PO2 por encima o igual a 80 milímetros de mercurio eran clasificados como leves moderados entre 60 y 80 graves entre 50 y 60 y muy graves por debajo de 50 milímetros de mercurio no entraré en detalle por falta de tiempo en cuanto a lo que es la patogenia del síndrome hepatopulmonar decir que no es bien conocida que encontramos estos fenómenos fundamentalmente la vasodilatación a la que hice referencia y la existencia también de fenómenos de angiogénesis siendo el óxido nítrico jugando el óxido nítrico un papel fundamental en la vasodilatación están implicados asimismo la traslocación bacteriana y el aumento de factor de necrosis tumoral alfa en la génesis de este síndrome decir también que hay dos tipos de síndrome hepatopulmonar el síndrome hepatopulmonar tipo 1 en la cual existen dilataciones difusas pre y poscapilares y el síndrome hepatopulmonar tipo 2 en el que existen comunicaciones arteriovenosas anatómicamente establecidas en cuanto a la clínica que pueden tener estos pacientes suele pasar desapercibida por los síntomas que puede tener la propia cirrosis decir que en la medida en que avanza el síndrome se va a producir disnea de esfuerzo que va a expresar la existencia de insuficiencia respiratoria en cuanto a los criterios diagnósticos ya digo ha de existir hipertensión portal habitualmente una cirrosis hepática debe existir una alteración en la oxigenación arterial medida por un gradiente alveo arterial de oxígeno igual o mayor a 15 milímetros de mercurio más de 20 ya digo mayores de 64 años y debemos de demostrar que la causa de la misma es la existencia de vasodilatación intrapulmonar disponemos de dos técnicas para demostrar la existencia de vasodilatación pulmonar la primera más sensible y la habitualmente utilizada es la ecocardiografía transtorácica con burbujas y la segunda la gambografía de perfusión pulmonar con macrodogados de albúmina marcados con tecnecio ambas técnicas tienen el mismo fundamento se inyectan partículas que teóricamente son de tamaño mayor del diámetro de los capilares pulmonares normales de tal forma que si encontramos paso de burbujas o bien captación del isótopo fuera del en el caso de las burbujas en la circulación sistémica y en el caso de los isótopos fuera del pulmón nos está indicando que han podido atravesar el pulmón porque los capilares están dilatados se considera positiva una gamografía con macrodogados de albúmina con una captación una fracción de captación que se hace en el cerebro mayor del 6% la gamografía es una técnica menos sensible que las burbujas simplemente porque el tamaño de los macrodogados de albúmina es mayor que el de las burbujas pero tiene la ventaja de que permite cuantificar nos va a decir hay una captación extra pulmonar en el cerebro del 6 del 10 del 20% y eso se correlaciona digamos con la gravedad utilizaremos la arteriografía pulmonar cuando sospechemos un síndrome hepatopulmonar tipo 2 en el que pueda existir una comunicación arteriovenosa que pueda ser tributaria de ser embolizada y corregir o mejorar así el síndrome hepatopulmonar en cuanto a la historia natural decir que no se conoce bien sabemos que es progresiva en algún estudio se ha mostrado que se observa en candidatos a trasplante en torno a un descenso de 5 milímetros de mercurio al año que evidentemente el pronóstico es mucho mejor en los pacientes que se trasplantan que los pacientes que no se trasplantan y que el síndrome hepatopulmonar per se empeora el pronóstico de la cirrosis independientemente del estado funcional de la misma por este motivo y por su progresividad el síndrome hepatopulmonar debe priorizarse en la lista de trasplante cuando la PO2 está por debajo de 60 milímetros de mercurio en cuanto al tratamiento es decir que los diferentes fármacos que se han utilizado tratando de actuar en los diferentes mecanismos patogénicos implicados en el síndrome no han dado resultados al menos de manera uniforme la radiología intervencionista se ha intentado la colocación de TIPS como tratamiento de la hipertensión portal en algunos casos con resultados contradictorios y lo que sí que se ha visto es el beneficio de la embolización cuando encontramos alguna fístula arteriovenosa establecida de tal manera que el tratamiento que podemos aplicar realmente es el suplemento de oxígeno cuando el paciente tenga requerimiento de ello una PO2 por debajo de 60 y el trasplante hepático que constituye sin ninguna duda el tratamiento definitivo del síndrome hepatopulmonar se indica el trasplante hepático por síndrome hepatopulmonar cuando la PO2 está por debajo de 60 milímetros de mercurio en diferentes series se ha visto que revierte en torno al 85% en los primeros 6 o 12 meses después del trasplante en el estudio de nuestra unidad realmente revirtió en el 100% de los casos dentro del primer año los resultados han sido contradictorios en cuanto a si esto impacta en una peor supervivencia después del trasplante y ahí ha habido informes en ambos sentidos tanto de que empeora el curso del trasplante perdón la supervivencia después del trasplante como de lo contrario en nuestro estudio no observamos empeoramiento de la supervivencia después del trasplante aunque ciertamente el 90% de los síndromes hepatopulmonares eran leves o moderados se ha descrito como factor predictivo negativo de mortalidad la existencia de un síndrome hepatopulmonar con un APO2 por debajo de 50 en el momento del diagnóstico asociado o no a una captación cerebral de macrogados de albúmina por encima del 20% sin embargo el mismo grupo que describió estos hallazgos iniciales en un estudio posterior un análisis retrospectivo de pacientes en los que habían recibido trasplante hepático con síndrome hepatopulmonar y no encontraron diferencias entre los pacientes que sobrevivían y los que fallecían en función del nivel de la PO2 al tiempo del diagnóstico otro estudio más reciente sin embargo sí que ha mostrado que cuando el APO2 al tiempo del diagnóstico está por debajo de 44 milímetros de mercurio la supervivencia después del trasplante es peor este es el algoritmo diagnóstico que se propone para el diagnóstico del síndrome hepatopulmonar cuando tenemos un paciente candidato a trasplante o el paciente tiene disnea la primera técnica destinada a realizar es una pulsioximetría si la pulsioximetría muestra una saturación igual o superior al 96% podemos descartar con el 100% de certeza que el paciente tenga un síndrome hepatopulmonar al menos con una PO2 por debajo de 70 milímetros de mercurio que es lo que puede tener alguna trascendencia si por el contrario tiene una saturación por debajo del 96% haremos una gasometría arterial si en la gasometría arterial se cumplen los criterios que he comentado un gradiente mayor o igual a 15 o una PO2 por debajo de 80 realizaremos una eco con burbujas que si es positiva nos establecerá el diagnóstico de síndrome hepatopulmonar es importante saber si realmente es un síndrome hepatopulmonar aislado o si existe enfermedad pulmonar orgánica concomitante en estos casos es donde tiene utilidad la realización perdón de la gamografía con macrogados de albúmina porque si esta es positiva nos va a indicar que posiblemente la hipoxemia que tenga el paciente en gran medida es debida al síndrome hepatopulmonar por contra si la gamografía es negativa nos va a indicar que probablemente el síndrome hepatopulmonar está jugando poco papel en la hipoxemia que pueda tener el enfermo y esto evidentemente tiene una gran importancia de cara al pronóstico después del trasplante una vez establecido el diagnóstico de síndrome hepatopulmonar pues actuaremos en función de la gravedad si tiene una P2 por encima de 60 podemos seguir al paciente realizando una gasometría por ejemplo cada 6 meses si está entre 50 y 60 podremos indicar o deberemos indicar la indicación del trasplante hepático mientras que si está por debajo de 50 tendremos que individualizar el caso tendremos que buscar y ver si existen otros factores de riesgo que pueden condicionar la supervivencia del trasplante con esto pasamos a la hipertensión portopulmonar la hipertensión portopulmonar es un trastorno hemodinámico que es justamente lo opuesto del síndrome hepatopulmonar resulta llamativo que en una misma enfermedad nos encontremos con dos síndromes que son fisiopatolágicamente la cara y la cruz de la situación en el síndrome hepatopulmonar hay vasodilatación pulmonar en la hipertensión portopulmonar hay vasoconstricción pulmonar los criterios que la definen son en primer lugar la existencia de un síndrome de hipertensión portal con o sin enfermedad hepática habitualmente una cirrosis hepática pero también hay otras causas de hipertensión portal como un síndrome de buciaria incluso una trombosis portal que pueden condicionar hipertensión portopulmonar y en segundo lugar se deben de cumplir una serie de criterios hemodinámicos decir que el diagnóstico de hipertensión portopulmonar requiere la realización de un cateterismo cardíaco derecho tenemos que encontrar una presión arterial pulmonar media mayor de 25 milímetros de mercurio esta es la definición de hipertensión arterial pulmonar debe de existir una presión capilar pulmonar enclavada menor de 15 milímetros de mercurio está descartando el que la hipertensión pulmonar tenga su origen en fallo cardíaco y finalmente que las resistencias vasculares pulmonares estén aumentadas por encima de 240 dinas o dicho de otra manera tres unidades GUT esto nos indica que la causa de la hipertensión pulmonar es el aumento en las resistencias vasculares pulmonares es frecuente que los pacientes cirróticos puedan tener una presión capilar pulmonar enclavada por la existencia de una sobrecarga de volumen o por la existencia de difusión diastólica en estos casos cuando coexiste un aumento de la presión capilar pulmonar enclavada y un aumento de las resistencias vasculares debemos de calcular el gradiente transpulmonar que es la diferencia entre la presión arterial pulmonar media y la presión capilar pulmonar enclavada y si es mayor de 12 milímetros de mercurio se puede establecer el diagnóstico de hipertensión portopulmonar por supuesto habremos de descartar otras causas de hipertensión portal y pulmonar concomitantes la severidad se establece por la medición de la presión arterial pulmonar media se considera leve cuando está entre 25 y 34 milímetros de mercurio moderada entre 35 y 44 milímetros de mercurio y grave cuando es mayor o igual a 45 milímetros de mercurio como veremos esto tiene una implicación en cuanto a lo que hacer de cara a la indicación o no de trasplante la prevalencia también al igual que ocurría con el síndrome de pato pulmonar ha sido muy variable porque muy variable han sido las muestras de pacientes y muy variable han sido los criterios diagnósticos utilizados entre el 2 y el 8,5% la mayor prevalencia se ha encontrado en una serie de pacientes con ascitis refractaria en torno al 16% en pacientes candidatos a trasplante utilizando los criterios que comenté anteriormente las últimas series están en torno al 5% en prevalencia no hay relación entre el grado de disfunción hepática ni el grado de hipertensión portal y habitualmente el diagnóstico de hipertensión porto pulmonar se suele establecer varios años después del diagnóstico de cirrosis con una mediana en torno a los 6 o 7 años se ha visto que el síndrome progresa con el tiempo y a veces lo puede hacer en pocos meses aquí que en pacientes en lista de trasplante deba de valorarse la realización de ecocardiograma periódicamente para ver si ha habido progresión el síndrome la hipertensión porto pulmonar no solamente es un proceso en el que existe vasoconstricción es un proceso vasoproliferativo existe vasoconstricción pero además existe un remodelado de la pared vascular que hace que esté engrosada la pared vascular y reducida la luz vascular y esto sea lo que implica o hace que haya aumento de las resistencias vasculares los mediadores que están implicados en esta respuesta vascular pues lógicamente hay un aumento de mediadores que inducen vasoconstricción o proliferación celular o trombosis local que existe en estos pacientes y hay una disminución de los mediadores que inducen vasodilatación pulmonar señalo con flechas mediadores sobre los que vamos a actuar terapéuticamente las dianas terapéuticas van a actuar como veremos después sobre la vía de la próstata ciclina sobre el óxido nítrico tratando de aumentar el efecto del óxido nítrico o sobre inhibiendo los receptores de la endotelina 1 que tienen acción vasoconstrictora la clínica puede pasar también desapercibida en la medida que progresa va a dar la misma clínica que cualquier paciente con hipertensión arterial pulmonar disnea de esfuerzo síncope y fallo cardíaco derecho en el último estadio la radiografía de toras el electrocardiograma mostrará los patrones de sobrecarga ventricular derecha y decir que el screening de este diagnóstico de cualquier hipertensión arterial pulmonar se hace mediante la ecocardiografía transtorácica la ecocardiografía transtorácica nos permite estimar la presión arterial pulmonar sistólica que luego habrá de corroborarse el diagnóstico mediante la realización de cateterismo cardíaco derecho como comenté anteriormente ¿y qué catóf debemos de tomar de presión arterial pulmonar sistólica en el ecocardiograma para luego indicar un cateterismo? Pues realmente hay discusión en si se debe utilizar 30 40 50 en la medida en que utilicemos un catóf más bajo lógicamente no se nos va a escapar ninguna hipertensión arterial pulmonar pero vamos a someter a los pacientes a muchos más cateterismos cuyo resultado puede ser el que no existe hipertensión pulmonar en este sentido me pareció muy interesante el estudio del grupo de Revens en el que analiza diferentes catóf 30 40 50 y además otros parámetros relacionados con la hipertensión pulmonar como es el diámetro del ventrículo derecho y haciendo estos cortes y asociando además el diámetro del ventrículo derecho vio que una presión arterial pulmonar sistólica de 38 milímetros de mercurio asociado a un diámetro del ventrículo derecho de más de 33 centímetros era el que proporcionaba la mejor tasa de sensibilidad especificidad valor productivo y negativo para el diagnóstico de la hipertensión portopulmonar decir que no toda hipertensión pulmonar es en el cirrótico es una hipertensión portopulmonar es más la hipertensión portopulmonar representa la menor proporción de casos de hipertensión pulmonar en el paciente cirrótico el paciente cirrótico tiene circulación hiperdinámica tiene un gasto cardíaco elevado y esto hace que en un 20-30% de los casos pueda haber aumentos leves o moderados de la presión arterial pulmonar media también puede haber una sobrecarga de volumen puede haber una disfunción diastólica y esto se traduce en un aumento de la presión capilar pulmonar enclavada que es la que va a reflejarse también en una presión arterial pulmonar media aumentada realmente el diagnóstico de hipertensión portopulmonar requiere como comenté antes el que las resistencias vasculares pulmonares estén aumentadas el gasto cardíaco en los estadios iniciales cuando la función cardíaca está preservada estará aumentado y en los estadios ya finales graves estará disminuido en cuanto al tratamiento los fármacos que se han utilizado en otras formas de hipertensión arterial pulmonar no son útiles incluso son pueden tener un efecto del etéreo en la hipertensión portopulmonar los antagonistas del calcio los beta bloqueantes los nitratos pueden disminuir la tensión arterial y eso tiene un efecto perjudicial en el paciente cirrótico el uso de anticoagulantes porque ya comenté que suelen existir fenómenos de trombosis local se asocia en el paciente cirrótico a potencial mayor riesgo de sangrado por lo que no se aconseja su uso de forma habitual el TIPS que teóricamente dice uno bueno pues el tratamiento de la hipertensión por tal podremos hacerlo con un TIPS en este caso lejos de beneficiar lo que puede precipitar es un fracaso ventricular como consecuencia de la sobrecarga de volumen realmente solamente vamos a poder utilizar diuréticos para la insuficiencia cardíaca y suplementos de oxígeno cuando existe insuficiencia respiratoria lo que sí que puede ser útil es el uso de fármacos vasodilatadores específicos estos fármacos pueden actuar en tres vías digamos la vía de las prostaciclinas la vía de la prostaciclina que tiene un efecto vasodilatador pulmonar la primera que se empezó a utilizar fue el epoproxenol que es la prostaciclina intravenosa tiene el inconveniente que hay que utilizarlo en forma de perfusión con todos los inconvenientes que ello conlleva de colocar una bomba permanente el hilopros que es la prostaciclina por vía inhalada tiene una vida media corta y exige el uso de aerosoles prácticamente cada cuatro horas y finalmente el treposcinil que se puede utilizar por vía intravenosa inhalada y subcutánea pero que hay muy poca experiencia en hipertensión portopulmonar la segunda vía es la de los antagonistas de los receptores de la endotelina 1 en este sentido tienen la ventaja de que son fármacos de administración oral el primero y del que hay más experiencia es el bosentán es un antagonista no selectivo de los receptores de la endotelina 1 A y B ya digo se puede utilizar por vía oral y tiene el inconveniente de que hay un 10-15% de hepatotoxicidad por lo que se aconseja su uso en child B o C el ambrisentán es similar al bosentán en cuanto a eficacia es un antagonista en este caso selectivo de los receptores 1A y tiene la ventaja también de que no es hepatotóxico y el macitentán no hay experiencia en hipertensión portopulmonar y la tercera vía que podemos utilizar a veces lo que se hace es tratamientos combinados de una vía y otra es la vía del óxido nítrico el primero el óxido nítrico el óxido nítrico es un potente vasodilatador pulmonar pero tiene el inconveniente de que tiene su efecto dura segundos y hay que utilizarlo con el paciente intubado lo utilizan fundamentalmente anestesistas e intensivistas en situaciones de extrema emergencia luego tenemos los inhibidores de las fosfodiesterasas de tipo 5 estos inhibidores lo que hacen es inhibir la degradación del cíclico GMP que resulta de la vía del óxido nítrico con lo cual aumentan el efecto vasodilatador del óxido nítrico aquí tenemos el sildenafilo y el tadanafilo y finalmente están los estimuladores de la guanilato ciclasa que lo que hacen es aumentar la producción de cíclico GMP y entre ellos el río Ciguat se ha utilizado en un ensayo muy reciente que incluía pacientes con hipertensión portopulmonar en cuanto a la relación de la hipertensión portopulmonar con el trasplante un estudio que siempre se menciona pues un estudio muy clásico de Crouca de la clínica Mayo del año 2000 vio como realmente el pronóstico del trasplante estaba en relación con la gravedad de la hipertensión portopulmonar de tal manera que vio que los pacientes que eran trasplantados con una presión pulmonar mayor de 50 se morían todos luego estaba contraindicado evidentemente o debía contraindicarse el trasplante en estos pacientes por el contrario cuando era leve no se moría ninguno con lo cual nos dice que una hipertensión arterial pulmonar leve no implica mayor riesgo post trasplante y cuando estaba en unos niveles moderados pues dependía de que se tratara realmente de una hipertensión portopulmonar es decir que las resistencias estuvieran aumentadas en cuyo caso había un 50% de mortalidad o cuando estaban normales es decir no había una hipertensión portopulmonar en la que no se aumentaba el riesgo estudios posteriores cuando ya se empezaron a incluir pacientes que habían recibido tratamiento vasodilatador si bien se vio que el trasplante en estos pacientes se asocia a una mortalidad relativamente alta un 36% en esta serie teniendo en cuenta además que el 100% de los enfermos se morían en los primeros 18 días después del trasplante sin embargo no fue capaz de mostrar diferencias hemodinámicas entre los pacientes que sobrevivían y los pacientes que fallecían sí que encontró el que de los pacientes que fallecían de 13 pacientes que fallecían solamente uno había recibido tratamiento vasodilatador enfatizando la necesidad y la conveniencia de realizar tratamiento vasodilatador en estos pacientes decir que el trasplante hepático mejora la supervivencia en relación a los que no se trasplantan que el tratamiento vasodilatador mejora la supervivencia en relación a los que no se tratan y que puede permitir reducir la presión pulmonar y posibilitar así el trasplante en estas dos gráficas podemos ver como los pacientes que reciben tratamiento vasodilatador tienen mejor supervivencia que los que no lo reciben y si además a ellos añade el trasplante la supervivencia mejora pero es importante saber que al contrario de lo que ocurre con el síndrome hepatopulmonar el curso de la hipertensión portopulmonar después del trasplante no es previsible y habitualmente persiste la hipertensión pulmonar y persiste la necesidad de tratamiento vasodilatador por este motivo el trasplante hepático no debe de indicarse como tratamiento de la hipertensión portopulmonar finalmente señalar el algoritmo de manejo en estos pacientes para el manejo de la hipertensión portopulmonar decir que la técnica de screening es el ecocardiograma cuando la presión arterial pulmonar sistólica está por encima de 50 hemos dido un cateterismo cardíaco derecho cuando está entre 30 y 50 hay que individualizar y tener en cuenta otros parámetros como por ejemplo el diámetro del ventrículo derecho en los casos en que hagamos el cateterismo cardíaco derecho si hay más de 25 milímetros de mercurio tendremos que ver las características de esta hipertensión pulmonar cómo están las resistencias vasculares y la presión capilar pulmonar enclavada si cumplen los criterios tendremos una hipertensión portopulmonar si encontramos que está aumentada la resistencia pero aumentada también la presión capilar pulmonar enclavada habremos de realizar el gradiente transpulmonar y en el caso de que sea mayor de 12 podremos seguir estableciendo el diagnóstico de hipertensión portopulmonar lo que haremos a partir de ese momento estará en función de la gravedad de la hipertensión portopulmonar si esta es leve el trasplante hepático podrá ser indicado sin que haya un mayor riesgo post trasplante riesgo de mortalidad cuando está por encima la presión arterial pulmonar de 35 el trasplante en ese momento está contraindicado y hemos de poner tratamiento vasodilatador si el tratamiento vasodilatador obtiene respuesta entendiendo por respuesta el que baje la presión pulmonar media por debajo de 35 o las resistencias vasculares pulmonares algunos autores dicen por debajo de 250 otros de 400 podremos proceder al trasplante mientras que si no hay respuesta el trasplante estará contraindicado finalmente a modo de resumen decir que el síndrome hepatopulmonar y la hipertensión portopulmonar son dos trastornos vasculares pulmonares que pueden pasar desapercibidos y deben investigarse en los pacientes cirróticos muy especialmente en los candidatos a trasplante hepático que pueden incrementar la mortalidad post trasplante y pueden constituir una contraindicación para el mismo cuando son graves especialmente la hipertensión portopulmonar que la ecocardiografía con burbujas es la técnica de elección para el diagnóstico de la vasodilatación pulmonar y por tanto del síndrome hepatopulmonar que la ecocardiografía trastorácica es una excelente técnica de screening de la hipertensión portopulmonar cuyo diagnóstico definitivo requiere la realización de un cateterismo cardíaco derecho que el síndrome hepatopulmonar es reversible tras el trasplante y este es el tratamiento definitivo por el contrario la evolución de la hipertensión portopulmonar no es previsible por lo que no debe indicarse el trasplante como tratamiento de la hipertensión portopulmonar y finalmente señalar que siempre debe intentarse el tratamiento vasodilatador pulmonar en todos los casos de hipertensión portopulmonar moderada grave para en caso de obtener respuesta poder proceder al trasplante hepático muchas gracias por vuestra atención gracias Juan Manuel damos paso a la última última ponencia que lleva por título reto del trasplante hepático en la estatopatitis no alcohólica a cargo del doctor José Ignacio Herrero de la Química Universitaria de Navarra Buenas tardes en primer lugar quiero agradecer a la asociación por haberme planteado este reto de hablar del trasplante hepático en los pacientes con esterepatitis no alcohólica y por supuesto al doctor Rodríguez por su mala invitación bueno el primer reto que nos planteamos cuando estamos hablando del trasplante en pacientes con esterepatitis no alcohólica es que si realmente es tan grande el problema como nos dicen pues si es posible que nos podamos llegar a quedar sin hígados para todos y para esto vamos a hacer una pequeña revisión bueno pues de cómo es la situación epidemiológica como sabemos la obesidad es la epidemia del siglo XXI ya había comenzado en el siglo XX y vemos por ejemplo como en Estados Unidos más de la tercera parte de las personas adultas son obesas y esto también se acompaña de que aproximadamente la tercera parte de los adultos tienen enfermedad grasa hepática como consecuencia de ello el trasplante hepático por la esterepatitis no alcohólica es una indicación creciente no sé si acabaremos con el virus C y dejaremos de indicar el trasplante en los pacientes con hepatitis C pero lo que sí que sabemos es que a lo largo de la última década la indicación de trasplante en pacientes con esterepatitis no alcohólica ha aumentado un 170% ¿y qué nos pasa en Europa? es algo parecido bueno el aumento en la prevalencia de obesidad por ejemplo en estos datos del Reino Unido bueno pues también es progresivo y creciente cada vez hay más más obesos quizá no en los niveles que hemos visto en Estados Unidos y lo que sí que se ve también en estos datos es un aumento exponencial del número de ingresos hospitalarios por esterepatitis no alcohólica en consecuencia como es también de esperar tenemos también un aumento progresivo del número de pacientes a los que se les indica un trasplante hepático por esterepatitis no alcohólica o cirrosis criptogenética que en muchos casos pues corresponden realmente a esterepatitis no alcohólicas muy evolucionadas por tanto tenemos un poco el riesgo de que saturemos la lista de espera yo he tuneado una diapositiva del doctor Navas y del doctor Brooks en Gepatology en la que bueno básicamente lo que quiero expresar es que si aumentamos mucho las indicaciones de trasplante hepático por esterepatitis no alcohólica y las posibilidades de trasplantar no aumentan corremos el riesgo de que las salidas de la lista de espera lo que llamamos un aclaramiento tóxico es decir el fallecimiento en lista de espera pues puedan ser excesivas y cuál es la situación en España pues bueno la situación en España probablemente sea algo distinta a pesar de que la prevalencia de obesidad según los datos de la Organización Mundial de la Salud en España no es tan diferente comparada con Estados Unidos hay ciertas diferencias pero no son diferencias exageradas según estos son datos de un registro de pacientes trasplantados en los años 2001 a 2004 menos del 3% de las indicaciones de trasplante eran por cirrosis criptogenética que sería cirrosis por esterepatitis el segundo reto es cuando bueno pues llega el paciente con esterepatitis no alcohólica y tenemos que plantearnos cómo evaluarle bien pues tiene una cirrosis más o menos avanzada pero es como cualquier otro paciente con cirrosis pues bueno exactamente como cualquier otro paciente con cirrosis no es porque básicamente la esterepatitis no alcohólica y la cirrosis es un síndrome metabólico evolucionado a lo bestia son pacientes que son obesos diabéticos hipertensos con dislipemia y este importante síndrome metabólico nos supone un aumento del riesgo cardiovascular además por otro lado aunque toda la vida hemos pensado que los cirróticos por tener una situación de vasodilataciones plácnicas en personas más bien hipotensas tenían un menor riesgo de patología arteriosclerótica pues conforme han ido pasando los años hemos comprobado que esto no es totalmente cierto y aquí vemos datos de un estudio en el que se había hecho coronariografía a pacientes en evaluación de trasplante hepático y la prevalencia de lesiones coronarias algunas de ellas por encima del 50 y del 70% era bastante importante lógicamente a mayor número de factores de riesgo cardiovascular mayor número de personas con lesiones coronarias de acuerdo con los con las guías clínicas americanas de la asociación americana asociaciones americanas de cardiología en la evaluación de trasplante deberemos hacer un estudio cardíaco que al menos incluya una prueba de estrés farmacológico en pacientes que tengan al menos más de tres de estos factores de riesgo cardiovascular que como hemos visto incluyen tres factores de riesgo que tendrán la mayoría de los pacientes con este hepatitis no alcohólica y la prueba de estrés nos puede servir para en ocasiones para llegar a contraindicar el trasplante si vemos una patología coronaria importante pero también nos puede llegar a servir para tratar lesiones coronarias y de esa manera prevenir problemas después del trasplante aquí vemos por ejemplo datos de un estudio de un centroamericano en el que perdón en el que con el paso de los años han ido aumentando el número de pacientes a los que se les hacía cateterismo cardíaco en la evaluación para trasplante hepático vemos que incluso hasta las dos terceras partes cosa que yo creo que en España todavía no hacemos en ningún grupo pero esto aparte de ser un gran intervencionismo a lo que llevó fue a una disminución muy importante en la incidencia de infartos agudos de miocardio en el primer año después del trasplante del 8% en la primera época a menos del 1% en la última época bien el tercer reto una vez que hemos evaluado al paciente sobre todo teniendo en cuenta este aspecto cardiovascular específico de los pacientes con esta hepatitis es el de el quirófano y el posoperatorio inmediato y está claro que cuando le decimos al cirujano que tiene que trasplantar a este señor si a esto le añadimos además la ascitis la cirrosis la hipertensión por tal el cirujano por lo pronto se pone un poco nervioso y dice que no tiene ninguna intención de hacerlo y claro no es extraño que en pacientes tan difíciles nos encontramos con pues que el tiempo quirúrgico en pacientes con esta hepatitis no alcohólica es significativamente mayor que en pacientes trasplantados por otras indicaciones también aumenta la necesidad de transfusión intraoperatoria la estancia postoperatoria son todos los factores de riesgo que llevan a que el postoperatorio inmediato sea más complicado y por tanto con mayor riesgo de mortalidad pero además hay un asunto importante que es que a pesar de que durante muchos años hemos pensado que la mortalidad fundamental de los pacientes trasplantados en el en las primeras semanas después del trasplante son las infecciones este es un estudio para mí muy llamativo de una de un registro norteamericano de más de 50.000 pacientes trasplantados en el que analizaron cuáles fueron las causas de muerte en el primer mes post trasplante y vemos que la causa número uno de mortalidad en estos pacientes fue la patología cardiovascular y lógicamente la patología cardiovascular no solamente era muy prevalente o era muy frecuente sino que era más frecuente en los pacientes con esta hepatitis no alcohólica vemos que en las primeras 24 horas y hay un 0,6% de los pacientes que se trasplantaban por esta hepatitis no alcohólica que fallecían por patología cardiovascular bien hemos pasado digamos el rubicón que es el posoperatorio inmediato pero tenemos que seguir más adelante no nos podemos quedar quietos y ahora la enfermedad puede recidivar y es lógico que pueda recidivar porque estamos hablando de pacientes obesos con síndrome metabólico existe riesgo de desarrollar nuevamente esteatosis o esteatohepatitis aquí vemos un estudio en el que se valora el riesgo de desarrollo de esteatosis o esteatohepatitis en pacientes trasplantados por esteatohepatitis no alcohólica por cirrosis criptogenética que como antes hemos comentado en muchos casos son pacientes que tienen una esteatohepatitis no alcohólica como causa de su hepatopatía y en otros pacientes y vemos que como era de esperar los pacientes trasplantados por esteatohepatitis no alcohólica tienen una recidiva que de esteatosis o esteatohepatitis que llega a casi el 50% de los casos y además cuando se atasca aquí y además esta recidiva puede ser una recidiva importante con desarrollo no solamente de esteatosis sino también de esteatohepatitis y de fibrosis avanzada vemos como el riesgo en los pacientes que tienen en la biopsia esteatohepatitis el riesgo de tener fibrosis en puentes o cirrosis a los 5 años es aproximadamente del 30% como decimos es una recidiva frecuente que también puede aparecer como patología de nuevo en este estudio francés la gran mayoría de los pacientes que se habían trasplantado por esteatohepatitis no alcohólica tuvieron una recidiva de esteatosis o esteatohepatitis y aunque también como vemos hubo una proporción importante de pacientes trasplantados por otras indicaciones que desarrollan esteatosis o esteatohepatitis y además en biopsias secuenciales vemos que el desarrollo de fibrosis perdón de cirrosis en la recidiva se produce prácticamente en el 25% de los pacientes en los 5 años y en los los pacientes que tienen esteatohepatitis de nuevo la prevalencia o el desarrollo de fibrosis es menor pero también vemos que se alcanzan estadios de fibrosis relativamente avanzados en un plazo relativamente corto como son 5 años que podemos hacer si hemos llegado al trasplante porque hemos fracasado con la dieta y con el ejercicio físico que es todo lo que sabemos hacer recomendarles y que no nos hagan mucho caso pues tendremos que plantearnos otras medidas una posibilidad esto es un estudio realizado con Orlistat en pacientes receptores de trasplante hepático podemos conseguir un efecto moderado una pérdida de peso de aproximadamente 10 kilos que no llegó a ser significativo aunque sí que la disminución del perímetro de cintura sí que fue significativa enfoques más agresivos pueden ser por ejemplo la cirugía bariátrica esto es una serie de la clínica Mayo en la que un estudio no randomizado en este estudio comparan a 37 pacientes obesos que a los que se les puso tratamiento para la obesidad más o menos intensivo y que se les trasplantaba y comparan con 7 pacientes a los que en el momento del trasplante se les sometió a cirugía bariátrica y vemos que antes del trasplante estos pacientes tenían un índice de masa corporal significativamente mayor que los que habían ido al tratamiento más estándar y después del trasplante en el seguimiento estos pacientes tienen un índice de masa corporal significativamente menor que el del otro grupo sin embargo esto de la cirugía bariátrica no es una cosa muy establecida y vemos como en esta revisión reciente publicada este mismo año toda la experiencia acumulada de cirugía bariátrica antes, durante o después del trasplante hepático se limita a 56 pacientes Quinto reto la patología cardiovascular no solamente tenemos el problema de que podamos desarrollar patología asociada a la recidiva de la grasa en el hígado sino también todos los otros factores metabólicos pueden aumentar la patología cardiovascular después del trasplante y además esto es una diapositiva que me ha cedido la doctora Dávola que será la encargada de cerrar este congreso el viernes les invito a todos a que vayan a acoyar en su comunicación como decía en esta aquí vemos que a los 5 años del trasplante los pacientes trasplantados tienen un aumento importante de hipertensión arterial un aumento importante de dislipemia de diabetes también de insuficiencia renal crónica estos son factores conocidos de riesgo cardiovascular y por lo tanto pueden contribuir más todavía en estos pacientes con esta hepatitis mal alcohólica que ya tienen un daño vascular previo al trasplante no es de extrañar por tanto con este aumento del riesgo cardiovascular que supone el trasplante que entre el 10 y el 15% de los pacientes trasplantados en 5 series publicadas recientemente todas ellas entre el 2011 y el 2014 como digo entre el 10 y el 15% estas barras moradas sean muertes por causa cardiovascular y esta causa cardiovascular obviamente también es más frecuente como causa de mortalidad en los pacientes trasplantados por una estetopatitis no alcohólica que los pacientes trasplantados por otras indicaciones por eso no es de extrañar que cuando cuando se elabora se elaboró esta guía de práctica de consenso de la de la asociación americana y de la asociación americana de trasplantes para para el manejo de los pacientes trasplantados a largo plazo pues de de las 93 recomendaciones pues muchas de ellas se refieren más del 10% a patología metabólica como diabetes obesidad etcétera de manera que pues nuestro trabajo como patólogos en la consulta de trasplante muchas veces muchas veces no siempre incluye el tener mucho cuidado con estos factores de riesgo y el último reto que les voy a plantear es el de el intentar cambiar la mentalidad de los hepatólogos y de los cirujanos en relación con el trasplante por estatopatitis no alcohólica y a qué me refiero con esto pues me refiero a que la guía de la asociación americana para el estudio del hígado dice que o de enfermedades hepáticas dice que la obesidad KS3 la obesidad mórbida es una contraindicación relativa para el trasplante hepático por lo tanto de entrada ya a todos nos dice una persona muy obesa vamos a frenar su avance en la lista de espera sin embargo la estadística lo que nos dice es que los pacientes trasplantados por estatopatitis no alcohólica no van peor aquí tenemos una serie unicéntrica en la que los pacientes trasplantados por estatopatitis no alcohólica casualmente tienen mejor supervivencia que los trasplantados por cirrosis etílica diferencia no significativa y mejor supervivencia diferencia muy significativa con los pacientes trasplantados por cirrosis hepática por virus C a los que nadie les negaba el trasplante y en este estudio de registro americano también vemos que los pacientes trasplantados por estatopatitis no alcohólica o por cirrosis criptogenética tienen una supervivencia totalmente superponible con la de los pacientes trasplantados por otras indicaciones es más recientemente se ha publicado un estudio en Transplant International en el que se ve que los pacientes trasplantados con obesidad mórbida tienen una supervivencia calcada a la de los pacientes que no presentan obesidad mórbida por tanto estos son mis mensajes finales la estatopatitis no alcohólica como vemos es una indicación creciente de trasplante hepático cada vez es más frecuente indicar el trasplante hepático por esta enfermedad los pacientes con estatopatitis no alcohólica tienen un mayor riesgo de patología cardiovascular y por eso necesitan una evaluación pretrasplante más delicada y más exhaustiva y un seguimiento también más exhaustivo después del trasplante la recidiva de la estatopatitis alcohólica y además con la posibilidad de producir fiderosis avanzada y cirrosis es relativamente frecuente después del trasplante y la cirugía bariátrica es uno de los instrumentos que puede ser útil en su manejo y por último que aunque los pacientes trasplantados que se trasplantan por esta teopatitis no alcohólica tienen un posoperatorio inmediato más complicado su supervivencia a largo plazo es totalmente comparable a la de otras indicaciones muchas gracias gracias consignación que nos hemos pasado un poquito del tiempo creo que unos minutos al café se pueden se pueden robar hay alguna pregunta comentario yo te quería hacer una pregunta dado los buenos resultados que se ven con estas pautas de nefrobotensión sobre todo en la de introducción tardía de los inhibidores de la clasinidina a uno quizá a veces le apetecería utilizarla más no solo reservarla para aquellos enfermos de los que ya utilizamos claramente con función renal el límite o con claros factores sino sino quizá en un grupo esto más amplio crees o eres partidaria o te atreverías a decir si realmente esto se debe un poco de generalizar y de apostar más por pautas con inducción en un mayor número de enfermos o de población es difícil es difícil contestar eso porque no hay datos de la inducción universal desde luego si yo creo que la inducción universal no hay datos para apoyarla y yo creo que eso es que habría que compararlo ese estudio habría que compararlo con aquellos pacientes con tacro micofenolato reducido desde el principio al final siempre me da la sensación de que nos faltan brazos en todos los estudios siempre nos queda un brazo suelto y perdido que parece el juego de casar con lo cual la inducción nosotros la usamos mucho con Baseliximab pero no hay datos para una inducción universal ¿Alguna pregunta? Javier yo te voy a preguntar un poco tu opinión personal o si utilizáis lo has nombrado un poco de pasada dicho algún dato de la utilidad del PET en los enfermos con apatagorcinoma tanto pre para distinguir un subgrupo de enfermos que da con pre-pornóstico como el seguimiento esto posterior ¿Cuál es lo otro si lo utilizáis ¿Qué papel crees que en este momento tiene que no hay todavía datos consistentes en ello? Pero ¿Cuál es tu opinión personal? Bueno la verdad es que no tengo una opinión muy formada porque habitualmente no lo utilizamos de hecho trabajos publicados con respecto a lo que más puede interesar en este contexto que es en el screening por ejemplo solo hay dos trabajos publicados uno es chino y el otro es del grupo de San Francisco y no parece que las prestaciones sean muy buenas no aporta mucho más sobre lo que ya aporta un escáner y una analítica con un alfafeto y de hecho para lo que más podría interesar que es para detectar lesiones pequeñas no sirve en absoluto en estos estudios por tanto no te puedo decir más ¿Alguna otra pregunta? Pues se me dejan dos preguntas cortas Juan Manuel yo te quería preguntar esto concretamente que también lo has dicho pero quizá no lo has sistematizado muy bien en los enfermos con síndrome hepatopulmonar grave con un APO2 por ajo de 50 en vuestra serie creo que tenéis nada más uno no sé si lo habéis trasplantado o cómo fue este realmente son enfermos hay datos contradictorios porque al principio se decía que no se debían trasplantar ahora realmente esto hay dudas realmente ¿qué hacéis? ¿cómo fue ese enfermo que trasplantasteis? y si eso se ha hecho cambiar o tener más estrictos en este grupo de enfermos ¿cuál es tu opinión de este grupo con un coqueto de enfermos con síndrome hepatopulmonar grave? Bueno de entrada afortunadamente son muy raros la inmensa mayoría de los síndromes hepatopulmonares son leves o moderados en nuestra serie y como bien dices en esta serie nuestra teníamos solamente uno muy grave ese enfermo en concreto sobrevivió pero bueno podría haberse fallecido y no poder sacar lógicamente ninguna ninguna conclusión lo que sí que se dicen la mayor parte de los autores que se dedican a esto pues el grupo de Croca fundamentalmente es que no se debe considerar solamente el valor aislado del APO2 sino que se debe tener en cuenta otra serie de factores que puedan agravar la supervivencia si solamente el problema es que tenga un APO2 por debajo de 50 y no existe ningún otro factor de riesgo yo pienso que el enfermo se debe de trasplantar ahora si ya tiene un poquito insuficiencia renal un poquito diabetes tiene 66 años y empieza a sumar factores de riesgo pues lógicamente no se debe trasplantar pero como factor de riesgo aislado el hecho de que tenga por debajo de 50 me parece no debe ser una contraindicación absoluta era una pregunta para Juanma siempre que se habla de estos problemas pulmonares hablamos del contexto de trasplante y casi ya empezamos a hablar cuando el enfermo está diagnosticado pero mi pregunta es como tú nos has contado muchas veces estas cosas son asintomáticas y para empezar a pensar en ellas que menos que darle la murga a los cardiólogos con que nos hagan ecografías y tener al menos un pulso y oxímetro en la consulta ¿tú crees que eso debemos hacerlo así? y si te parece que es así ¿cuándo tenemos que empezar a estudiar un enfermo hepatópata? a partir como lo de las varices de que pensemos que es cirrótico cada X tiempo ¿está establecido eso? bueno no establecido no está y realmente la mayoría de los estudios se han hecho y yo creo que nos interesamos por estos temas los que nos dedicamos al trasplante por la implicación que tiene en cuanto al pronóstico del trasplante yo pienso que por ejemplo el hacer una pulsiosimetría cuesta muy poquito y tener un pulsiosimetro en el bolsillo en la consulta pues realmente pues quizá es una cosa que debiéramos empezar a hacerla porque cuesta muy poco lo del ecocardiograma claro ya supone implicar a otro servicio pedir otra técnica que tendrías que además teóricamente repetir y que yo pienso que si no hay ninguna clínica y el paciente no está en el contexto del trasplante yo creo que no tiene mucha justificación el pedir porque tendrías que estar pidiéndola de forma repetida puesto que la enfermedad pues puede progresar ¿no? entonces yo en concreto la hipertensión portopulmonar la la situaría en el entorno del trasplante donde evidentemente va a tener un impacto total en cuanto a indicar o no indicar el trasplante la pulsiosimetría que no cuesta nada yo sí que la haría de forma sistemática yo quiero preguntar Juan has comentado antes que una arteriografía pulmonar en un síndrome hepatopulmonar pues queda restringida a cuando sospechas que hay una fístula arteriopenosa grande ¿y cuándo? ¿cómo se sospecha eso? pues se sospecha porque prácticamente esos casos son todos muy graves ¿eh? y hay una forma además de sospecharla que es por la respuesta al oxígeno a respirar oxígeno al 100% los pacientes que lo que tienen es un trastorno funcional de dilatación tienen muy buena respuesta al oxígeno al 100% la P2 se pone por encima de 400 milímetros de mercurio mientras que cuando hay una pobre respuesta al oxígeno al 100% por debajo de 300 en esos casos es cuando hay que pensar en la posibilidad de que haya comunicaciones arteriopenosas anatómicas y en esos casos es donde debe hacerse una arteriografía por descartarlo Una última pregunta Yo tengo una pregunta al doctor Herrero en el estudio de Bayen ha dicho que de nuevo eran 10% de esteatosis mi pregunta es ¿cuántos hígados tenían una esteatosis el hígado que se trasplantó? porque si pensamos que en la población 20-30% somos obesos eso será también un problema de que el hígado que se trasplante también puede ser hígado graso Perdón no he entendido en ese estudio había había me ha dicho había 10% que desarrollaron una esteatosis de nuevo No, eran poco más incluso yo creo que eran 80 de 500 una cosa así lo digo precisamente dice la relación con la situación del donante Exactamente que yo recuerde no hay datos acerca de de relación con cómo era el donante Sí, porque como la población también tiene 20-30% de Pero no había datos Gracias Y hay tiempo para más dar las gracias en primer lugar a los a los ponentes y a ustedes por haber estado ahí escuchándonos Gracias a todos Gracias Gracias Gracias